No, he caído y me he vuelto a caer, eh Empiezas cayendo ya, ey Mira, ¿sabes quién soy? Soy un tryharder Llevo la skin del... Este, el morado Ven, 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 ven Pa' muestrarte algo, ven, ven Ven, ven ¿Qué hace sonidito? Agarra esa pila, tío Ven, ven, ven Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Chupa, malpito Chupa, malpito Chupa, malpito Vale, supuse que fuera eso Vale, este juego Creo que lo hemos jugado Espera, espera, espera Se choquen cada puerta que se encuentran Pues eso haremos, espérate Me estoy chocando Bueno, un placer Mira, 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 me pongo en la ciudad Mira, mira, mira Un placer haberse tenido por aquí Chao, nos vemos Hasta luego Sigo yo con el video Bueno, dale Esta es tu gata a las 3 de la mañana Buenas, ¿Puedo pasar? No, 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 te enseño la representación de mi gata a las 3 de la mañana Cierra la puerta, cierra la puerta Mira Atenta Atenta Este es mi gata a las 3 de la mañana Mira A ver, a ver, a ver No, es que no se agacha del todo Pero es en plan Entra agachada, le mete 3 cabezas a la puerta Si, 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 si Si pulsa cuadrado Si pulsa cuadrado Si pulsa cuadrado Te mueres Vale, vamos a seguir con este nivel Casi lo mismo Casi lo mismo Si lo puedo lograr ¿Puedo subir? No No, ¿Sabes qué? WTF El brazo se me... El brazo se me dio la espalda Entonces estabas por abajo, tío Venga Vengate caer Que si no, no acabamos de stop Si es que es el nivel más fácil Aquí me voy a quedar Termina el video sin mi Adiós Vale Perfecto Y sigue, y sigue Hombre, que sigue No lo sabes tú bien Espérate, espérate Espale, chaval Demo, demo, demo Hay que hacerlo en modo 3 hard El suelo es lava De aquí para allá Guau El suelo es lava El suelo es lava Pero bueno Es algo 3 hard, tío Podríamos haber caminado por ahí Por esas escaleritas Pero qué ¿Somos de esos? No Yo llevo una skin morada de... De esta cosa, tío A ver, ¿Será que mi personaje puede ser un poquito más fuerte? No No has comido sopa De macaco Ah Sopa 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 Bueno, yo me he caído He muerto 20.000 veces Se me han metido un pie en la esta, tío Ey Míralo Soy la hostia, tío Ah, me caí de nuevo Ah, me caí de nuevo Estás quemándote, tío Esto es como en China cuando cocinábamos Pues igual Perra la brasa Ok, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí El suelo es lava, el suelo es lava Ah No... No es fácil caminar por ahí, eh Te lo digo desde ahora Te lo digo desde ahora ¿Te hablas? Ah, sí, habla de vez en cuando Si... ¡Vamooo! No tiene sentido lo que dice Jajaja ¿Qué pasa? ¿Quieres agua? Se nota que no tiene sentido No, verdad Hay algunas palabras que dice que tienen sentido Oye, pues esto va a ser el video más corto de nuestra existencia Jajaja Si te ayuda, puto Ahora vete Sálvate tú Sálvate tú Sálvate tú Sálvate amigo Oye, pues tú la tienes que gritar No Amigo, no me caigo Amigo, no me caigo Amigo, no me caigo Sujétate, sujétate Sujétate Aaaaaah Sujétate Aaaaaah No, pero sujétame Jajaja 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 Cuando te están cayendo, pero ahora tu amigo hay que se cae Jajaja Jajaja Adiós Jajaja Adiós Jajaja Jajaja Si claro Es como... Vale Ccon que eso esperemos eh Pues si yo me caigo Tú también te caerás Jajaja 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 Suscribís y te tocáis el culo ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven aquí! ¿Qué has hecho? Bueno, pues eso Sopa Tuma Caco 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 Ey Ey ¿Y jamás te has dicho que no maltrates a los animales? ¡Déjame puto! ¡Déjame puto! Esto va a ser ahora Un... ¿Qué se llama este puto juego? ¡Gambis! Esto va a ser ahora Gambis, cabrón ¡Gambis! ¡Calla, hombre! ¡Scandaloso! ¡Gambis! ¡No! 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 ¡Oh, qué besonitos! ¡Lalalalalalala! Si me echo al piso, es más pesado por acá Si me echo ya es muerto Me estaré haciendo Nada, ¡Chao!